Yo te vi en un cuento de diamante y sol Me escape del centro, última visión Deje atrás mi casa y en el corazón Última plegaria, última canción Último momento, último mejor Mira como el viento esfuma tu dolor Último lamento, se sanó mi voz Alma vuelve al cuerpo, última canción Alma vuelve al cuerpo, última canción Alma vuelve al cuerpo, última canción